¡Suscríbete! ...no es una situación de conocire... ...y se convirtió en los recientes... ...y se convirtió en la sucessione... ...y como la una caja de las casas... ...o no lo dejó.. ...cambiente... ...que acción Carlos Náñez ...que le hechizió... ...con ti... ...pues si se convirtió en la casa... ...en el pasado... ...es un tiempo... ...y él es... en la ciudad, y en el centro de la ciudad. en el municipio de Chalchivitan. en la ciudad de ésta, en la ciudad de Gaut bean, en la ciudad de Gautama, en la ciudad de Bolivia y en la ciudad de Galicia. En esos días en día son 41 años de la ciudad de Chacelig, en la ciudad de Chacelig, y el teslum skin al y como ya nadie esto te jate en amete lejate bayel de de culé caslanet y te esco toque desmante skin al y te ya como hit sin te bandita jugón tic de municipio y hit me amén te hiciste bitil de hachictel y hit sin te bitil de jates cheval de municipio de aislas 41 años de hat de chalic tele y hasta ahorita may kubay chapa mt sunil magwe chapa mt scopla lilti hat skin al y te band yates munisipio y kem y hit me neti hati bitil de cal calbel tiktela waika tapisili yunti minete hati bitil de cheval de municipio hachicta da marcha el hachicta sventa te de copa ye y casmakic de caritera eti que te banditi aislok belta bandita ta san cristobal y hit me ne soknishte bandita ta chenalo y la masmakic de caritera te anin banditi aislok del te karo eti kem y hit me neti hati bitilte e hit te las canic de copa ye la yalik de awunik delta stoholte de hati ahwalik kundik de manuel belasco te hit te bitilte te la la yalik tele ha minete hati bitilte jakal skolta belik ya kalta ni gilbelik ima shiak ikishte kabal te banditi te smakoyik te te slumuski nalike manchuk me ayte hati bitilte ayte kuleh kashlan te smakotelte na meite ilayakelte sarancho te na meie y hit me minete hati bitilte komo ayishti ya bilal ayishti hati kashishti chavinik te havil ili hit me neti hati bitilte te hoi taktik te kermannotik te machatik te te yikai te bandi ayik te munisipun te chalchuvitan sok tabanti ta ta chenalo i ha minete hati bitilte e hati yakal ya belik te lucha e yakal spasbel yilik i yakal skambelik te stoholte ahwalil manchuk me te yakuken in ee shakantelte kuleh kashlan te yasnijan te kuleh kashlan te machatik te skinalte hati ee skotok skinalinik te na mei skotok sumanikilelte hati sarancho te na meie komo ya natik stoholte hati bayelte munisipu te pastate hirje na meie i hitziente bitilte layal te hati ayte tulte vinigte pedro arias te hati layalbe te skopla lin ila skolbe te skopla lin te binti util aybelte chapanel binti util te yaskanti jaschapan zabeike i hitzmine te hati bitilte te ayte te layalike hala zinte ta ta kince yunte mayo te hati pal chabeli ta washek al te kince yunte mayo i hitzmine i hitzite jahani yananish otsakika te hati slumsken alike komo ya natik stoholte hati bitilte yunanish aish toiste javi labaya te hati shakaliktel hitzme te hati bitilte layalik te hati a patire kince de mayo yananish otsakika te hati bitilte bati toslumsken alik komo yunanish bayelish havilte la hitzme te hati bitilte stale te kushle halte te banti ayte huuntik te chafte lumaltik te huuntik te uzukostum resikaltik hitzme ayte skopla lul hitzme ayte sunil hitzme minete haish lumaltimek aish te hati te kermano tik te bati tchamik te hati to munisipi yunte chena losu te chalchivitan hitzme ayte sondesko platoi tijumaltik te hati sondesko platoi tijumaltik te kermano tik te banti hachimik te banti t munisipi yunte chenalo sok de chalchivitan y a ver si hay algo que se puede ver en este país y y hay que ver si hay algo que no hay un lugar de sus amigos y les dejo a conocerlos y a ver si hay algo que es algo que es lo que te gusta y se muestra la organización de la organización hasta el maldito de san cristóbal tamante tal un maldito joven y hitmen es dejar de vivir de castell dejate de primero de mayo a caldita suente y un día del trabajo y hitmen ella la nato y la crítica específica minén dejar de vivir te bailar con bayel tachate hat es lo mal tic de que hermano tic de hoy tactique de band y cat y de hacha mitel hitmen es dejar de vivir tele y hay que marcha el dejate de día primero ni utahia primero y un tema yo tenía del trabajo si te esco para él y hitmen es dejar de vivir te la y hay que marcha el en la suente yunt y acúlate y y hay que chelta mug dejate suente de hay testcabi de suente de derecho y de suente de binti utila y testalex kush de halik tachutul como ya natixto holt dejate que ya tic de hachamo ticite el de juventic de municipio y hatzimne hayas canic zinte ayokulamete y chiste y chelta mug dejate binti util hacham del binti util chemik telen como ya natixto holt de hatte leita bantita huon tic de kashleluum y hatzimte pa halme de hatte aite i chelta mug pa halme te ya kich kich batik tamug de mahatte aite sabi nash te hatte kich batik tamugay hatzimine ha medzimte hatte a mame bachicheskan mame suenta y luca mamash akota te hatte a te lekel kushe halte lita bantita sbate balum ilalte ha eslumal y ha hitzimte bidete la yayikta suenta te marchale te ha hitz bayelta kumte lumaltig bayelta tulte lumaltig behatzimte hasta hitzimte hatte lita bantita tatus te kuntike y la kiltike te hatte primero yunte mayo bayelte ochiayiktelte te marchale bayelte ochiayiktelte planton telita bantita hachiktelte lita bantita yochibalte elta tuxla y hitzimne y hame hitz tabante san cristoval kamine y sok te las pasik tabante ta eh tabante ta okosingo y bayelte bantita las pasike y hitzimne te hatzimte bidete mabai hoti knasha mabai haik knasha te lumaltig te matcha tika te las pasam netele y te las pasate te marchale te lukite jaks baigte ilele y bayelmette estado etik te lite bantita spamalte lumaltig te mexico y hitzimne te hitzimne te hitzibbidilte las pasik y hame tzintis babialte hatte marchale las pasika minete hatte ya bilalte dos mil yunte katorce y hitzinte bidete las pasik te hatte bayelte punto etik te las te jaskante anti eskulta yike imana tikt zinte hatte binti nishte punto elekta suente yunte hatte eite probleme yunte bantita selba la kandona shiti leito y sok nisht zinte hatte eite yantik shana te suente yunte hatte litte hatte tulte mukul atel yunte suente te makelte slumuskinalte slumaltig te chiapas y hitzimne te hatte bittilte hatte talunes yunte te shakaltete semana te 28 yunte abril te hitzimne te hatte bittilte la 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 jilic te bittilte mabeleka te las pasta atelte batatel yunte te smukul snoutte skanantayelte te hake tixlumskinalte slumaltig te chiapas y tecme yunate histe bittilte hay chavos chavos kum te hatte problema te jiko tele y sok nisht zinte hatte suente te hayte coltayel yunte suente te paramilitares te hatte tek si se vente te solte rte tig y sok te yantikshana te hatte ejército americano hamete hanejte te hat te bankilale tig yunte solte rte tike y hichmene te hatte bayelte chavte hatte e kopeye te yichoktel ta suente yun te hatte la jayikta a la marcha e sok de bintit las pasta seke y hitzimne ajkashutik beelta hayt ta joše balte kopeye te kitchotik ta kaptik ta ore ton y te joše balte kopeye he meta suente te en las zonas de los dos altos de Chiapas. En las zonas de las zonas de los dos altos de Chiapas, en las zonas de los dos altos de Chiapas, en las zonas de los dos altos de Chiapas, 14. Laución de la Comunidad 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 del Ciudadano y la Comunidad de los Estados Unidos, del municipio, ahí hay información. Se ha dejado mas o menos niños que pasen, pero ahora se han venido a ser Ya que ya no habías enterado, primero no habías ganado nada, desde hace surprise, sólo se puede hacer el municipio, Yashkote ya mine te macetitate ebindit yate yak te kopaye ace Yiche mine yashbo kusko tanig akok te aishlumaal Yli te alaqtintzi ni ya sutotiktel xaxen Mamabante esbaya xaxen Bayelmetik opaye te kichotik te hora eto Tazwenta tezlumaal tiktit liit Da bantite huuntik te munisipio Yiche mine yashbo kusko tanig alitxen Li te akten ya sutotiktel zain ¡Suscríbete! A partir de las 12 de la tarde, Chiapas a Diario, la escena global de la información. ¡Suscríbete! A partir de las 12 de la tarde, Chiapas a Diario de Chiapas.com ¡Suscríbete! 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 Este es un problema Este es un problema y copi ayer yunik das binte yun te sloomskinalik da huoncha da huutul den aclhetik limine de hajete ayte ename total de hatte kusite kotik de kaslanetik desmanik de sloomskinal hajete mocheche de hati elites lumaltik de hati mamkutik en aquel hitick de ht hulita balo milan ha hech de las pasic de ht bdl t ha chile teslumas glums canalic mochi chete ha hech delita banti municipio lita chim de municipio de ht cosi tic de chichik po belta skin alic cosi tic de chichik po belta hati tibui shik te yun te huu chape de lumalti te naklihetik mochi chete ha te bdl t hati tesmololik tesmoltatik tesmams kuhig te ha hech de huu te yunik tespojil huu te yunik tesmakil tasbente yte hati skinal te hati kuleh kashlan te nome je maghe chete hati bdl taiti ayish 41 años te hati bdl te ayish te skobik te ayish te sderechoik te hati eh slim skinalik mukbai hati hati smakohike ha hech ha yunik ha hech de hati aitestoholik teslimaltik ha hech aitestoholte skobik teskinalik te hati huu tutulte kermanotik li moroltik te li chalchuvitan ha sok le te hati eh san pedro chenalo ha hech mene te hati las pasik te kop las dikesik te kopaye te hati bolchahe ha hech mene te hati bolchahe las makik te hati lite karretera ep molik te hati ebte lumaltixtaluk tesmakten ha le te karretera li shlok belta hobel shubata chalchuvitan sok te lite shubata san pedro chenalo ha hech de bitilte lo spas te kusiti lo spasik te ha te hati a yish eh ay 41 años te hati a yish te skobik te hati las las a yish te smakik teskinalik kem komo ha hech te ait yalsinichante kuleka xlante eh ya sube el spas te hati skansante skinalte eh serancho te banti hati liaite ee te aitelumaltik ha hech mene mashiokikish mashiokikish komo yahanatextoholte hati epista ee epista habil te hati te hati smakbelik skanantabelik sli slum skinalik te hati moltike naklehetik ha hech mene ha hech le skambeik te hati hun consejo le skambeik te hati hun te resultada li istohol ahbalile ha hech leyalik te hati muchuk inensi chotkush koo sinnenel manchukchig powebel skinalik te hati ch 복itan suko le te ponte o eh le ali te chenalo hei amine te hati bitilte ha yish te las basi ke ha yish loss kanik ti las kambeik bukole te hati is kapanik mahech en el caso de los ciudadanos, 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 los ciudadan 1 de mayo Y aquí está en la escuela de la que hay que hacer las personas con abiertas y las que tenemos en la escuela de los pueblos de la iglesia. Siempre está en la escuela de San Cristóbal de las Casas porque también está en la escuela de la iglesia y se ha enseñado en la escuela de los pueblos. Las personas que están en la región de México, están en el mar y de toda una vuelta en el país de México. También están en los países de México y en México. También las personas que están en el país de México están en el país y han en los días de la región. jay chay lik las chapans copia jdlite ssok de yokik skabik de abalile jay kositi ish joche balte kopaye de chichotik da comtik de oreto de lihh lomaltik nac lehetik kusitik te shepte skopte kopbo tikke hétj dhajte joche balte kopaye josibal joche bal kopaye litas kusitik zbiyilte lita sa na dos altos de chiapas Hechmine te ha te amteletik, kusitik nadik stohol te amteletik, li te ha te comerciante tik. Hechmine te la shichik tzobel yun te ha te bo om amtel, li te li te banchiapas, li te mukul snayl o pesine yun te shiakik bet li te tak inotike. Hechmine te ha te hechik kusitik la spaz, la spazik te bol hechahe, la shichik tzobel, la spazik reunir, li te banchi tzobel, li te banchi tzobel, li te banchiapas, li te ba om amtel, li te ha te smukul snayl o pesine yun te banchiapas. Hechmine te ha te kusitik la spazik, slasyalik, li te buhuntik municipio, buhuntik municipio, skot, informacion, skot, hun modulo, Hechik te ha te kopayi, kusitik skanik, kusitik requisitos kanle, li te het spazik, xaxel, zbunil, li te shichik, spazik te sbetanik, li te tak inotike. Hechmine te ha hechleyal, te ha te mukul amtel, li te ha te litas pamaltes, li te matik te chiapas, hale, sbihil, araceli lopestrejo. Mojitik te la spazik, slasyalik, usitik, sbat, slasyalik, usitik, sbat, slasyalik, posotay, spazatay, li te 121 municipio, li te kotorlu matik, chiapas. Hechmine te ha te ha te ha te ahbalil, kuntik, manuel velasco, kueyo, hechmine te ha te snopil yun, snopil yun, skopral yun, li ahbalil, tasbente yun, xli ha chel, xle kub ha chel, li osiltik, buhuntik te lomaltik, na kliketik, tasbentes le kilishkušle halik. Tasbente yun, te ha te litas, tasbentes le kilishkušle hal, li buhuntik, buhuntik te ha te lomaltike. Hechmine te ha te ahbalil, tasbente yun, te ha te litas, spazik, slasyalik, slasyalik, disminu, li te ha te binal, li te ha te pobritik, li te ha te litas, kolta yike. Mochic, te le yalte ahbalil, tasbente yun, xli ha te slikup, te selte, xli ha te kusle halik, li te buhuntik te municipio, tasbente yun, deskotun modulo, li te shakik informacione. Ha hech te ha eslumatik, li te kusitik, li te ha le amine, li te lahte informacion, te shkaktik, tabayik, li te ha kotolik, buhuxik te naklejitik, buhuxik te buhuntik municipio, ha hech echa spazubila botanik, li te ha li kabine kuntik, li te diario de Chiapas, li minete ha sok te amteletik, kuntik te li te osiltik, tasbentes del ha saludoik. Li te ha te shakik tel, spazubila botanik, li te ha te mamal ba atelti li te diario de Chiapas, li te ha te kusitik te spazike, kusitiks amtihik te buhuntik te buhuntik, buhuntik te buhuntik te kopayik, sijik te sobiktik kopayik. Hi, hi, lomal, gohuxik te kusitik te naklejitik, gohuxitiks amtih, li hi, 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 lomal, li te patelibila botanik, kabidik, suyneesh, kil, batik, li te yan, buelta, li, chove, di li, ta biernes de hi, lomal. Jus, kabidik suyneesh. Gracias por ver el video.